Hoy tenemos ante nosotros la nueva Kawasaki Ninja 650 KRT con el kit Performance. Se distingue de la Ninja 650 normal porque incluye una decoración exclusiva de Kawasaki Racing Team. De serie incluye un protector del depósito, un escape Akrapovic y un colín que otorga un aspecto mucho más deportivo y agresivo. El frontal integra una doble óptica que ofrece una gran iluminación. Por cierto, en este caso la luz de cruce ilumina ambos faros, cosa que no es muy habitual en modelos bifaro. Está clasificada como una sportura, puesto que el manillar es alto y otorga una conducción no excesivamente forzada hacia adelante. La altura del asiento es de 790 milímetros y es estrecho en su parte delantera, lo cual la pondrá al alcance de muchos pilotos que por su altura no llegan bien a otras motos. El cuadro de instrumentos es completamente digital, cosa que es de agradecer. Y nada más arrancarla, nos delita con ese sonido característico de su motor bicilíndrico. El cuadro de mando se maneja muy fácilmente con dos botones aquí abajo. En el lado izquierdo controlamos el odómetro y los parciales. Con el lado derecho controlamos ver el consumo medio, el rango de kilómetros que se pueden hacer en el depósito actual, la velocidad media, el tiempo total en funcionamiento, el voltaje de batería. Si pulsamos el botón, durante unos segundos cambia la pantalla a fondo oscuro, según nuestros gustos. En cuanto al menú, se accede pulsando los dos botones a la vez. Y nos encontramos con más opciones en el vehículo, como configuración del vehículo, configuración de la pantalla, fecha y hora, servicio, bluetooth, en las unidades de medición. Bien, pues ahora vamos a probarla en carretera. Sus 68 caballos permiten una muy buena respuesta al acelerador y su sonido es adictivo. Como buena esporture, esta ninja proporciona sensaciones deportivas sin sacrificar el lado más práctico para el uso de día a día, viajes, carreteras, curvas o ciudad. La estuvimos probando tanto en ciudad como en carretera y podemos decir que se encuentra muy a gusto en cualquiera de sus circunstancias. En ciudad tendríamos una moto que tiene un consumo contenido de 4,4 litros a los 100, con una postura muy cómoda y nada forzada. En carretera nos encontramos con una moto súper divertida y ávida de curvas. En autopista aguanta perfectamente el ritmo a velocidades legales. Si estás pensando en una moto que te valga para todo, esta es una digna candidata. En Women Biker Zone te asesoramos para que la experiencia de comprar tu moto y tu equipación sea la más satisfactoria. Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a que hagas tus sueños realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!